Así es Johan, en efecto, gracias, estamos acá en el campus de la Universidad Nacional en Pérez de León, donde este lunes arrancó el año académico 2024 con muy buenas noticias, porque se logró incrementar tanto acá en el campus Pérez de León como también Coto, de la sede de Región Brunca, la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso. En el gimnasio propiamente de este centro de estudios superiores se llevó a cabo una actividad donde se recibieron a estos más de 300 muchachos que inician su vida universitaria en diferentes carreras, por supuesto, un trabajo bastante bonito que se ha venido haciendo por parte de la universidad. Nosotros hablamos con la decana y aquí sus impresiones. Creo que de una forma muy exitosa, este año logramos ofertar más cupos, abrir más cupos para estudiantes de la Región Brunca. A decir verdad, en las sedes se están ofertando 80 cupos más para los estudiantes. En campus Pérez de León estamos recibiendo 360 estudiantes de primer ingreso y en el campus Coto, ubicado en Corredores, 200. Para un total de 560 estudiantes de primer ingreso a las carreras de la Universidad Nacional aquí en la Región Brunca. Doña Yalile, ¿esos 40 van específicamente para qué carrera? Acá en este campus son en el área de idioma y en el campus de Coto es en el área de informática porque estas son las dos grandes áreas que ha demandado la región, la área de idioma y la área de STEM. Bueno, eso es importantísimo, Doña Yalile. 80 nuevos cupos para la Región Brunca, creo que después de tanto tiempo. Sí, durante años ha sido difícil poder ofertar más cupos, darle mayor oportunidad a los estudiantes de la región. Pero la Universidad Nacional desde el año pasado nos ha apoyado con presupuesto. El año pasado también ofertamos 80 nuevos cupos. Significa que este año estamos doblando esos cupos nuevos. Yo creo que como todas las regiones, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran problema social y económico, entonces todo el esfuerzo que podamos hacer desde las universidades, sobre todo la universidad pública, creo que va a ser muy bien aceptado por la población. Por esta razón es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por ofertar carreras STEM en las ingenierías. Y también hablamos de los territorios indígenas que también tienen un lugar importante acá, porque es una zona donde hay mucho territorio. Bueno, a decir verdad, la Región Brunca es la que tiene mayor número de territorios indígenas. Y nosotros, consecuente con esta situación, tenemos algo que se llama acción afirmativa, en la cual nosotros le damos cupos a los estudiantes de territorios indígenas sin que ellos hagan el examen de admisión. En este año están ingresando 24 jóvenes de territorios, de los diferentes territorios indígenas. A mí me correspondió darle la bienvenida a estos jóvenes y entonces es de gran emoción que vienen jóvenes de La Casona, de Comte, de Búrica, de Ujarrás, bueno, de todos los diferentes territorios. Para nosotros es muy satisfactorio poder recibir a estos jóvenes, pero lo más importante, lo hacemos con mucha responsabilidad porque tenemos toda una estrategia para atenderlos a ellos. En este caso, entonces, la totalidad, doña Yalile, con esos nuevos ingresos, ¿cuánto quedan en la compra de estudiantes? Ya le comentaba que son 560 nuevos estudiantes. Como sede, nosotros estamos atendiendo 1.700 estudiantes como sede. Y en esta sede, en este campus, Pérez Celedón, estamos atendiendo 1.126 estudiantes. Y es que, como bien lo indica doña Yalile Jiménez, desde el año 2023 y en este año 2024, se ha logrado incrementar el cupo de nuevos ingresos. Y eso permite también que muchos más jóvenes tengan más oportunidades de estudiar. Ingresamos 360 estudiantes, de los cuales 36 son de cambio de carrera, o sea, ya son estudiantes regulares de nosotros y optan por una nueva carrera. El trabajo que se hace, nosotros tenemos que trabajar con los profesores, con horarios, tenemos que ver disponibilidad de las instalaciones y la parte en la cual tenemos que hacer que todo eso funcione para poder darle la posibilidad a más estudiantes para que ingresen. Todo es a partir de un análisis que se hace, de la cantidad de oferentes que existen y la cantidad de que nosotros estábamos ingresando. Entonces, se hace un análisis de que nosotros podemos aumentar esa capacidad y fue la decisión que se tomó con sus debidos procesos. Aumentamos en 40 el año pasado y 40 este año. Entonces, realmente hemos ido creciendo, crecimos en infraestructura, crecimos en... y ahora que estamos creciendo en estudiantes, de eso se trata. Y un aspecto sumamente importante también son las becas. Un 80% de los alumnos que ingresan a la sede de Región Brunca prácticamente lograron una y esto les permite estar hoy aquí. La Universidad Nacional en la sede regional Brunca tiene alrededor del 80% de nuestros estudiantes son becados. Para el campus Pérez Celedón ronda los 77% más o menos entre los diferentes tipos de becas. La principal beca por la cual optan los estudiantes por la situación económica de la región y del país en general es la beca socioeconómica. Esta beca lo que les brinda es la exoneración en el pago de los créditos y además les da la oportunidad de poder tener otras becas, que son la beca Luis Felipe, que les brinda un aporte económico mensual, o la beca Omar Dengo, que les brinda un espacio en las residencias estudiantiles y además un aporte económico mensual también. Es importante saber que este proceso los estudiantes lo empezaron desde finales de enero y ya viernes de la semana pasada conocieron el resultado de su beca. Se tramitaron 261 solicitudes de beca acá. Sí, en este campus son 261 solicitudes de beca las que atendimos, más 14 de los estudiantes que ingresaron por acción afirmativa de territorios indígenas. Entonces son 275 solicitudes en total las que estamos gestionando, solamente por condición socioeconómica, ¿verdad? Otro aspecto que queremos destacar es que la Universidad Nacional la semana anterior dio a conocer los cinco mejores ingresos a la Universidad Nacional en todo el territorio nacional. De esos cinco alumnos, dos estudian acá en el campus Pérez de León, específicamente lo harán en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Sí fue una gran sorpresa, bueno, como decía yo, la idea inicial simplemente era matricularlo para pasarlo y meterla de matemáticas, eso fue lo primero. Cuando estaba en una clase y la muchacha fue la que me dijo, me dice, profe, yo le quiero dar la nota. Y llegó y me decía, profe, no encuentro ningún otro número, solo 900. Entonces yo me quedé así como, jamás, o sea, un 900 jamás. Y ya agarré yo el celular y revisé y vi que eran... O sea, no lo creía. No lo creía. No lo creía y creo que todavía no lo creo. Fue medio sorpresivo, yo no esperaba hacer, o sea, no esperaba sacar una nota así. Yo hice el examen teniendo en cuenta la primera opción de carrera, que fue inglés, yo dije, el corte no es tan alto, entonces voy a ir a hacerlo despreocupado. Cuando vi la nota, digo, bueno, casi me da algo, ¿verdad? Y procedí a cambiar la carrera a Ingeniería en Sistemas. Y también el trabajo que se viene dando con los territorios indígenas es sumamente importante. Un estudiante, precisamente, de la casona de Cotobrús, se ha encontrado muy satisfecho por haber ingresado a esta universidad. La verdad, muy emocionado y me siento muy orgulloso de entrar a la UNA, porque, digamos, que en mi territorio o en el lugar donde yo vivo, no, uno no tiene como esa ayuda que, o no hay internet también, como tal vez para uno poder entrar a la UNA, o que, sí, hay gente que estudia, pero no llega como a la universidad. Entonces, cuando yo entré a la UNA, para mí, la verdad, fue una alegría tan grande, porque yo nunca me imaginé estar aquí y ahora estoy emocionadísimo. Bueno, así que de esta manera, con actividades diferentes y motivando a todos esos jóvenes de nuevo ingreso, arrancó el curso lectivo de la Universidad Nacional en este 2024, también todos los muchachos que, por supuesto, vienen estudiando desde años anteriores. En cámaras, Kevin Serrano es un reporte de Carmen Picado Navarro, desde la Universidad Nacional, para TV Sur Noticias.